Mi caballito de mar Viene jugando y se va Por estas aguas profundas Por este cálido mar Viene a brillar con dulzura Mi caballito de mar Mi caballito de mar Viene jugando y se va Mi caballito de mar Viene jugando y se va Como un solcito radiante Como una estrella a jugar Viene a marcar mi camino Mi caballito de mar Mi caballito de mar Viene jugando y se va Mi caballito de mar Viene jugando y se va Mi caballito de mar Traen sus manos ternura Traen sus manos bondad Sus ojos pura dulzura Mi caballito de mar Mi caballito de mar Mi caballito de mar Viene jugando y se va Mi caballito de mar Mi caballito de mar